Cuando estaba chiquitito me dijeron que no iba a servir de nada. Y ahora me siento contenta porque mi hijo sí está funcionando. Mientras estas manos mezclan harina, agua y huevos, una madre escapa a llorar. Es Saray, conmovida por la superación de su hijo, Oscar Argueta de 23 años. Un joven autista a quien muchos rechazaron por su discapacidad, pero que ahora es admirado por ser el propietario de una panadería. ¿Cuál pan te gusta hacer más? La de pan dulce, también la de donas, también cachitas y también la de flautas. Toda la familia está orgullosa de él. Los rechazos que un día sufrió cayeron en sacos rotos, dice su satisfecha mamá. Cuando a mi niño me le diagnosticaron autismo con retardo severo, me lo dijeron de cuatro años. Sí, cuatro años iba a cumplir mi hijo. Y me dijo el doctor, me dijo, mira, estos son niños que no se... prácticamente son niños vegetales. Uno como madre se siente defraudado en ese momento. En vez de darle un apoyo a uno, lo defraudan ellos mismos. Oscar, el panadero de la colonia Montelimar, solo es uno de los más de 200 habitantes con discapacidad física de Holocuilta, un municipio al sur de San Salvador, donde las discapacidades le están abriendo camino a una serie de oportunidades. Otro ejemplo es José Merino, un joven con síndrome de Down. Tiene 23 años y una gran responsabilidad, cuidar a diario los 150 pollos de engorde que venderá en dos semanas. Quedamos gracias a Dios porque tenemos todo el apoyo de él, que hay personas que a ellos no lo toman en cuenta, no lo miran como ver otra cosa, que lo apoyan. Aunque ellos se vean así, pero son capaces de hacer cualquier cosa, de desempeñar cualquier estudio, cualquier trabajo. Increíble, pero en este municipio las personas con discapacidad se han convertido en dueños de pequeños negocios. Una iniciativa que nació en la comuna. Se creó un programa donde se capacitó a jóvenes y adultos como Oscar y José. Se les entregó capital semilla, ahora viven de lo que ellos mismos producen. Lo que se busca es que las personas con discapacidad logren su independencia, que ellas se sientan fortalecidas y saber que se cumplan muchas veces los derechos de las personas con discapacidad. Son personas en quienes muchos no creyeron alguna vez, pero que han dejado claro que una oportunidad basta y sobra para vencer cualquier discapacidad. Sobre todo cuando se tienen los deseos de triunfar en la vida. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Juma cerca de Dios y rezar.